Hola a todos, hoy les tengo la reseña de este serum de Nivea. Hoy no estoy en casa, estoy en Buenos Aires y me parece que hoy vamos a tener mucho ruido. Por el día de hoy quería que veamos bien este serum de la marca de Nivea. Es específicamente el serum de Luminous 360 que ya había salido en primer lugar como el original, el Luminous 360 exclusivamente para despigmentar el anti manchas y ahora esa misma versión viene con el Luminous 360 o sea que es decir que también nos sigue sirviendo contra las manchas pero además sacaron unas nuevas versiones y por ejemplo este es el tratamiento avanzado anti edad es decir que no solo nos va a ayudar a despigmentar según este serum es lo que promete sino que también además de despigmentar nos va a ayudar contra los efectos de la edad es decir las arrugas, las manchas son una de ellas también y la flacidez. Así que vamos a ver bien de qué se trata este serum. Para empezar vamos a ver qué nos promete exclusivamente el producto en la cajita. Nos dice que ayuda a reducir 10 años de manchas de la edad acumulada primeros resultados visibles en 4 semanas y fortalece, reafirma y densifica la piel ayuda a rellenar las arrugas profundas a partir de 7 días de su uso regular para una piel luminosa, uniforme y fortalecida de aspecto más joven. Podemos ver también que nos dice que después de 2 semanas el 97% de las mujeres encuestadas confirman una reducción visible en sus manchas. Es una fórmula innovadora que tiene el Luminous 630 que ayuda a reducir y aclarar las manchas más oscuras además contiene ácido hialurónico y un booster de elasticidad aumenta la producción de colágeno propio de la piel lo que ayuda a rellenar las arrugas más profundas. Y así es como se ve el empaque tiene el mismo empaque que el de solo luminos anti manchas este producto tiene 30 mililitros pero por la forma en la que está puesta parece mucho más grande es de plástico pero pareciera como de vidrio y la textura es diferente a cualquier otro serum al que estamos acostumbrados que generalmente suelen ser serums bastante acuosos pero este serum tiene una textura más como una crema no es tampoco una crema muy muy ligera es bastante espesa ay disculpen la voz que estoy un poco resfriada acá les voy a mostrar pero al esparcir al ponerlo en la piel se absorbe muy bien la verdad es que dada su textura es un serum que en algunas pieles como las muy grasas podrían utilizarlo como una crema hidratante tiene un aroma muy lindo o si quieren reforzar después de aplicarse este pueden ponerse la crema hidratante que hay de la misma línea o su crema hidratante normal y después el protector solar acá tengo un logo que es muy importante que muchas personas por ahí sé que varios ya conocen este logo que es el PAO pero muchas personas no lo conocen y si bien tenemos la fecha de vencimiento que acá nos dice que se vence el 2026 también tenemos este otro logo que nos dice que se vence una vez abierto ahí está como el pote con la tapita abierta a los 12 meses así que a tenerlo en cuenta dura un montón este producto va a terminar bastante rápido te puede durar unos 2 meses así que no hay que preocuparse pero si lo intercalas y por ahí te lo olvidas saber que una vez abierto a los 12 meses está vencido y ahora sí quiero profundizar un poquito más en exclusivamente sus ingredientes así que para eso tengo acá un chanchullo porque lo estuve como dije esta vez más allá de verlo así por encima me gustaría como profundizar un poquito más en sus ingredientes y los escribí a todos para ir como desmenuzándolos y ver bien a ver por qué este serum aparte de ser antimanchas también nos puede servir para los signos DEA específicamente que acá por ejemplo nos dice para rellenar las arrugas profundas densificar la piel y reducir las manchas acumuladas por los años además de dar una piel luminosa uniforme y fortalecida dándole un aspecto más joven y puedes aplicártelo hasta 4 veces en el día yo te diría que lo mejor sería aplicarlo digamos de mañana y de noche pero volviendo volviendo con los ingredientes este específicamente es un serum a base de agua además que tiene glicerina que ya nos está dando con estos dos ingredientes humectación y hidratación el siguiente es el caprilic capric triglicerido que es un derivado del aceite de coco y actúa como un emoliente para suavizar la piel y mejorar la distribución de los otros ingredientes y vamos a seguir con los siguientes ingredientes que todos van a ser emolientes van a ayudar a la absorción del producto emulsionantes suavizantes acondicionadores de la piel para que esta se mantenga suave y sedosa hasta llegar al isobutilamido thiazolil resorcinol que este es el agente despigmentante que utiliza esta marca pero además este activo aparte de ayudar a disminuir las manchas las hiperpigmentaciones que pueden tener una piel por muchas causas también ayuda a tener una piel mucho más luminosa después podemos ver el siguiente ingrediente que es glicine soja germen extract que se ve que es el extracto de soja y es un ingrediente que es un potente antioxidante además de que ayuda a nutrir la piel yo creo que este puede ser otro de los activos que tiene este producto que puede ayudar a que la piel no rejuvenezca pero sí mejore ya que los antioxidantes al ayudar a que no se oxide la piel a que no envejezca más rápido ya nos está ayudando a revertir muchos factores que por ejemplo en este momento sin utilizar el producto están produciéndose en nuestra piel también tiene ácido hialurónico que nos va a dar también una hidratación en la piel y el ácido hialurónico tiene también esta capacidad de rellenar estas arruguitas por deshidratación entonces también nos estaría ayudando de esa manera y una piel bien hidratada envejece mucho más lento y se arruga mucho más lento así que como todas las cremas en realidad no van a revertir las arrugas que ya tienes en la piel pero sí pueden ayudar a suavizarlas un poco ayudando a la piel a hidratarla a que se redensifique a que se vuelva más elástica pero también como rellenita ayudando también a que las arrugas no se vean tan profundas tan marcadas como se ven en una piel deshidratada por ejemplo pues de este seguimos viendo conservantes espesantes del producto este producto tiene fragancia a tenerlo en cuenta pieles sensibles así que evaluando en general este serum tiene la combinación de glicerina ácido hialurónico y emolientes como el escualane y la manteca de karité proporcionando una hidratación efectiva y duradera además también tiene ingredientes que nos van a dar emoliencia y suavidad que son estas mantecas que hay en estos ingredientes para ayudar a mejorar la flexibilidad la suavidad y también la textura de la piel como ingrediente estrella para darnos iluminación y reducción de manchas está el que ya lo vimos el isobutilamido tiazolil resorcinol que posiblemente con el extracto de soja van a ayudar a mejorar la luminosidad de la piel reducir la apariencia de las manchas oscuras muy bien después de toda esta información en cuanto a los ingredientes que tiene este producto yo les voy a dar mi opinión personal de este producto lo he estado utilizando porque si ven uno de mis últimos vídeos que subí me habían salido unos brotes en el rostro por varias razones y específicamente para ayudarme utilicé un producto económico que contenía niacinamida al 10% me fue muy bien con ese producto y la niacinamida no solo ayuda a controlar el sebo en la piel sino que también es despigmentable así que lo seguí utilizando para ayudar a despigmentar las marcas que me había dejado todos esos brotes que me salieron la verdad es que despigmentar las manchas con cosméticos no es algo que te va a suceder de una semana a otra necesitan pasar varias semanas incluso meses y en este proceso hay que ser constantes para este proceso yo dije bueno estoy usando la niacinamida vamos a reforzar con este producto para ver cómo despigmenta las manchas si es más rápido más lento si es igual porque yo ya he utilizado el luminous el anterior serum también para ayudar las manchitas y si bien es efectivo he podido ver que hay que ser paciente hay que utilizarlo constantemente no es de una semana a otra por más de que el producto te diga que en dos semanas vas a ver cambio porque de seguro vas a ver algún cambio en que se vayan aclarando un poquito pero de desaparecer las manchas no van a desaparecer hasta que pase un buen tiempo y con este producto he visto lo mismo eso que yo venía reforzándolo junto con la niacinamida me ponía primero el producto de niacinamida que era mucho más ligero y en gel y después arriba este de mañana y de noche y la verdad que me ha gustado mucho el resultado que voy viendo ya de unas tres semanas utilizando este producto por otro lado en cuanto al tratamiento avanzado anti edad la verdad que por los ingredientes realmente es un producto que si te va a ayudar a contrarrestar los efectos de el paso del tiempo ya sea porque tiene un antioxidante hidratantes emolientes calmantes para la piel y todo eso va a beneficiar en mi opinión hay muchos otros productos que te van a dar este mismo efecto el mismo serum de niacinamida solo también te va a dar ese efecto anti edad podríamos decirlo por su efecto antioxidante me gustó mucho el serum me gusta mucho la textura no es grasosa te ayuda en especial ahora en invierno a mantener la piel hidratada yo me pongo este y después una crema hidratante que la reseñé la de adeno que es súper ligera y me gusta muchísimo como me queda en el rostro en cuanto a las arrugas la verdad es que yo la más grande que tengo creo que es la de la frente que es por la expresión y bueno cuando se te deshidrata un poco esta zona que suele ser delicada y se deshidrata fácilmente muchas veces si ha ayudado que como su textura es un poquito más espesa ayuda mucho mejor a retener esa hidratación y podemos ver que la piel no queda tan deshidratada entonces mantiene bien la hidratación por ende las arruguitas esas desaparecen y esto nos ayuda a futuro obviamente para que no se marquen esas líneas porque si uno no se hidrata y se marcan y se marcan al final queda el surco y se va haciendo cada vez más profundo con el tiempo es una buena crema yo diría para prevenir los signos de la edad repito no te va a sacar las arrugas profundas que ya tienes van a evitar que se produzcan otras van a evitar que la piel envejezca más rápidamente por su efecto antioxidante humectante e hidratante pero así que se te rejuvenezca la piel pues puede ayudar vas a notar la diferencia de no usar nada usar esto de seguro pero si has utilizado cremas capas con otro tipo de productos un poco más intensos puede que no veas mucha la diferencia es un producto dentro de todo económico en el mercado bastante accesible muy lindo la verdad es que a mí me ha gustado si tuviera que volver a comprarlo realmente como me gusta probar yo no es que digo uy este serum me lo vuelvo a comprar porque lo amé no es como otros productos que si uno dice wow es increíble y lo usaría siempre y por más que pruebe otras cosas siempre en algún momento lo recompraría la verdad es que siento que está muy bueno pero podría seguir probando otros productos que me den este mismo efecto o inclusive un poquito más potentes como por ejemplo usar un serum de retinol a la noche un ácido glicólico de noche tres veces por semana creo que eso sí te podría ayudar a mejorar un poco más las arrugas que ya tienes y a prevenir también que no te salgan más arrugas a despigmentar y a que también la piel se vea como más rellena y no tan flácida cuéntenme si han usado este producto o el anterior de Luminous el otro serum también sé que está para el acné que es lo mismo ayuda a despigmentar pero también a controlar el sebo ese no lo he visto tampoco lo he chusmeado así que no sé qué ingredientes tendrá tal vez más adelante hago la reseña para comentarles mi experiencia con ese serum también espero les haya gustado esta reseña les sea de ayuda toda esta información cuéntenme si lo han usado si no lo han usado qué les ha parecido si les ha gustado las pieles muy grasas si les gustó específicamente la textura que tiene que es bastante cremosa y gracias por ver este video no se olviden de suscribirse poner me gusta compartir para que así este canal siga creciendo y nos vemos en otro video adiós no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse